Es que no puedo vivir sin tu amor Es que no puedo, es que no puedo Es que no puedo, es que no puedo Es que no puedo Y espero que vuelva, que estemos juntos para siempre Por la unión de los dos, que calma mi dolor Tú eres mi vida, tú eres mi amor Eres vos, eres el único ser que calma mi dolor Es que no puedo vivir sin tu amor Es que no puedo, es que no puedo Es que no puedo, es que no puedo Es que no puedo Para que te lo goce Es que no puedo vivir sin tu amor Es que no puedo vivir sin tu amor